¿Cómo están, Vinotintos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy dio inicio al Mundial de Rusia 2018, donde los locales se impusieron 5 goles por cero frente a la selección de Arabia Saudita. Como ya todos saben, la ceremonia inaugural no fue de mucho gusto para todos. Fue quizás un tanto aburrido, pero ya mañana se estarán completando lo que son parte de los partidos de la primera ronda de esta fase de grupos del Mundial 2018. Hago este video así, improvisado y de la nada. Debido a que vi un comercial de la Vinotintos. Lo vi primero en una historia de WhatsApp. Me causó curiosidad, lo busqué en YouTube y lo encontré. Gracias al canal de Camilo Fútbol Vinotintos. Les dejaré el link por aquí abajo para que se suscriban, debido a que también hace bastante buen contenido. Y bueno, encontré ese video. Me habría gustado hacerlo tipo video reacción, pero bueno, lamentablemente ya lo vi dos... No, no les mentiré, ya lo vi 5 veces. Entonces vamos a verlo y a comentarlo al mismo tiempo para que lo vean también conmigo, para darles mi opinión y hablar un poco de qué tal y de qué va este comercial de Maltín Polar. Primero vamos con el intro. Bien, ahora sí vamos a ver el video. Vamos a darle play. Bien, el video comienza con una imagen donde dice año 2022 y va enfocando a varias personas, ¿no? En lo que sería como una rutina, algo matutino, todo lo que hacen las personas venezolanas en la mañana. Vemos allí que comienza un narrador como si estuviera dándole la... como si estuviera abriendo una transmisión de lo que sería ese hipotético primer partido de la Vinotinto en el Mundial de Qatar 2022. Además, algo bien interesante y curioso es que en las primeras imágenes, vamos a ver si retrocedemos un poco aquí... en las primeras imágenes se ve un... el graffiti que hizo la misma gente de Maltín Polar cuando sacaron la promoción de Somos el Número 12. También lo hacen en esta manera, es el mismo graffiti y sale justo antes de que digan esto. Escuchemos. ¡Nuestro país es un mundial! ¡Esto es indescriptible, señores! ¡Hoy todo el planeta escuchará a nuestro ritmo! ¡Esto no se puede creer! ¡Cuánto nos costó! ¡Cuántos años! ¡Cuántas generaciones! Justo ahí, dice cuánto nos costó, cuántos años, cuántas generaciones y vuelven a enfocar el graffiti este que les mencioné de la Vinotinto, la misma promoción de Maltín Polar de Somos el Jugador Número 12. Luego sale también una familia y de hecho, les comento que en el primer momento que vi este video no me di cuenta, sino hasta aquí que era un comercial de Maltín Polar. Lo vi algo así como, no sé, algo de la nada y después fue que me di cuenta cuando estaba toda la familia sentada, tomando Malta, viendo el partido me di cuenta que sí, era de Maltín Polar. Ahí vemos como un niño coloca barajitas de la selección en un álbum, bueno, un álbum por no decir Panini, pero sí, vemos al niño colocando la figurita de Wilker Farinias, además que Wilker es como el jugador emblema de este comercial en torno a la Vinotinto. También podemos ver aquí la barajita de Miquel Villanueva. Creo que este es Alain Baroja, si no me equivoco, que está por la esquina. Y aquí abajo quizás es Romulo Otero, no lo logro diferenciar muy bien. Seguimos. Ahí vieron también a los niños viendo el televisor y quien salía en la parte del himno de lo que sería ya el himno de Venezuela en un mundial a Wilker Farinias. Se ve mucho como Polar trata de llegar a lo que es el sentimiento, es algo que siempre han hecho en sus campañas publicitarias y es algo que se habla mucho también cuando se tratan temas de publicidad, llegar a los sentimientos de las personas, y así lograr más el cometido del producto que se vaya a comercializar. Sin embargo, todos sabemos la importancia que tiene Polar en el país y que la publicidad que hacen es más que todo para que la gente esté hablando de ella porque Polar no necesita mucha publicidad. Continuamos. Mantener la mirada en el 2022 es lo que nos gusta. Con esto cierra este comercial Maltín Polar con la mirada de la Vinotinto en el Mundial de Qatar 2022. Lo lanzó justo hoy, el día de inauguración del Mundial de Rusia 2018. Y bueno, esperamos que así sea, esperamos vivir todo ese día como lo pone la empresa Polar en este comercial. Disfrutar todos de lo que sería ese debut de la Vinotinto en un Mundial de fútbol ya en cuatro años. Esperamos que así sea y sigamos manteniendo la mirada en el Mundial del 2022 que estoy seguro que con el trabajo de todos y de cada uno de los jugadores que se suden la camiseta como deben, estaremos allí en el Mundial del 2022. Nos vemos en un próximo video. Despedí el video y no me di cuenta que no sirvo, no me acostumbro a esto de ser YouTube. Recuerda darle like, suscribirte, compartir y recuerden suscribirse al canal de Camilo que se los estaré dejando ya en la transmisión, en la transmisión, se los estaré dejando en la descripción. El día de mañana recuerden estaremos transmitiendo el partido en vivo entre Portugal y España por aquí mismo por mi canal y por el canal de Sangre Vinotinto también estaré dejando el link de la página de Facebook de Sangre Vinotinto. La transmisión será, perdón, por Facebook Live solo por audio. Estaremos mis compañeros Rodolfo Pérez y yo con esa transmisión y bueno, recuerden tener Sangre Vinotinto. Ahora sí despedimos el video.